¡Jajaja! ¡Han pasado años! ¡Finalmente justicia! ¡Eliminaron lo curseado de la lista de las cosas del doctor! ¡Jajajaja! ¡Ya podemos narrarla en paz! Sería una lástima que alguien la hubiera copiado desde el 2019. La lista de cosas que el Dr. Bright no puede hacer en la fundación. Parte 6. No usar a SCP-705 Play-Doh militarístico para ganancias personales, o para mantener equipamiento de monitorización. Y absolutamente nada de darle toneladas de Play-Doh extra solo para ver qué puede fabricar. Aquel mecha fue condenadamente molesto. ¿Molesto? ¡Claro que fue molesto! ¡Shingi no quería pilotear el EVA! Si implica hacer algo malo, no es correcto. Ah, abriré la puerta. ¡Bride! Si implica hacer lo correcto, lo has hecho mal. Mmm... Cerraré la puerta. ¡Maldita sea, Bright! ¡Estamos adentro! Si el Dr. Bright tiene que preguntar, está por encima de su nivel de autorización. Si está por encima de la autorización del Dr. Bright... ¡Corre! Ah, hola, sí, o cinco. No estoy seguro si debería activar la cabeza nuclear ahora mismo. Es decir, se escaparon varias anomalías, pero qué diablos, yo eso mismo soy una. ¿Debería activarla? Espero que digan que sí, porque... Ya la voy a activar. El Dr. Bright no puede declararle la guerra a cualquier país, cosa o persona. ¿Ves estos misiles? Son soviéticos. Y están en Cuba. ¿No es eso raro? ¡Bride! ¡Qué carajo! ¡Devuelve eso ahora mismo! Ok, los devolveré al remitente. Un stripper al día mantiene al Dr. alejado. El Dr. Bright no puede contribuir a esta lista. Además, el censurado por ciento del personal de la fundación tiene un doctorado. Haría falta más de un stripper para mantenerlos a todos alejados. ¡Esto no era un desafío, Bright! Pásenle, señoritas. Señoritas también, ¿por qué no? Pásenle, pásele. Y ahora sí, ¡a darle! Oye, Bright, ¿qué estás? ¡Ay, por Dios, no! ¡Funciona, funciona! Las tarjetas de crédito o las cuentas de gastos de la fundación no son para adquirir pornografía. Ni siquiera pornografía anómala. Este, ok, doctor, aquí está plátanos encurtidos 4, 24 horas de luna negra bien llena, amibas y b******, el amor viscoso, y cinco hombres y crema de coco. Bright, ¿de verdad necesito toda esta porquería? No, necesito más. El doctor Bright no es una ayuda marital, y no puede referirse a sí mismo como tal, especialmente en documentos oficiales. Ah, ¿cómo diablos no? Si yo digo que soy la b******, es porque soy la p******, el doctor Bright no es Lord of Rodley Might, y por la presente queda prohibido jugar dragones y mazmorras, haciendo usos de CPs para simular el peligro real. Bueno, es un chiste interno de la fundación de esas épocas, no lo entenderían, así que aquí tienen un pollo gritón. El doctor Bright no puede ir a convenciones de fans, y mucho menos usarlas como campañas de reclutamiento, especialmente en convenciones furry. Oh, sí, el almizcle repugnante de la segunda tribu urbana que más vale la pena arrojar a un CP hasta que se calme. La primera son los Bronies, sucias abandijas. No olviden revisar la sección de comunidad para sus recompensas. Todo su apoyo me ayuda a mejorar el contenido del canal. Muchas gracias a todos por ver mis videos, no olviden seguirme en mis redes sociales, los enlaces están en la descripción. Y les recuerdo, que si quieren un saludo, deben dar like y compartir la publicación en Facebook de forma pública. No olviden suscribirse, activar la campanita, y nos vemos en la siguiente lectura. ¡Suscríbete al canal!